Vamos a preparar turrón de yema tostada Esta es una nueva versión del turrón típico de yema tostada que ya tengo presentado en otro vídeo Para ello vamos a necesitar 300 gramos de almendra molida 300 gramos de azúcar 3 yemas 1 huevo entero Y otro huevo para pintar al final por encima el turrón En una cazuela ponemos los 300 gramos de azúcar Las 3 yemas y un huevo entero Y una chorradita de agua Nada, una chorradita que no sea grande Lo ponemos a fuego bajo y ahora vamos a ir removiendo constantemente con una lengüita Para que no se pegue en el fondo de la cazuela De manera que se disuelva todo muy bien Una vez que esté el azúcar disuelta y todo forma una cremita Añadiremos la almendra molida Mientras removemos constantemente tenemos que tener el fuego vajico Muy vajico ya que no tiene que hervir en ningún momento porque si no se cuajarían los huevos Entonces a fuego muy vajico simplemente para que se derrite el azúcar Debéis estar dándole vueltas constantemente Arañando bien el fondo de la cazuelita para que no se pegue De 5 a 10 minutos Hasta que notéis que el azúcar se ha deshecho Que ya no está el granito del azúcar Y sobre todo que no hierva Una vez que tenemos ya disuelto el azúcar Y bien mezclado esto durante unos cuantos minutos Vamos a añadirle la almendra molida Ya hemos ido echando almendra A fuego vajico Y seguimos removiendo Hasta terminar toda la almendra que tenemos Para formar el turrón Ya tenemos mezclados bien todos los ingredientes Ahora vamos a forrar un molde rectangular El que tengáis por casa Lo vamos a forrar de papel vegetal Para verter la mezcla Esta que tenemos aquí Y hacerle la forma del turrón Ya hemos vertido la masa en el molde con papel vegetal Ahora ayudándonos de las manos bien limpias Vamos a presionar la masa Para que coja la forma del molde Luego taparemos con el papel que tiene sobrante por los lados Y presionaremos bien E incluso le pondremos un peso encima Para que quede bien compacta la pastilla de turrón Así que ahora vamos a extenderla Para que coja la forma Bien, pues finalizado el paso Depretar bien la tableta Taparla con el papel Y ahora la tenemos que meter a la nevera Poniéndole un peso encima Hasta mañana Es decir, de un día para otro Para que coja cuerpo y se compacte bien Transcurrido un día Ya hemos sacado de los moldes los turrones Y los hemos puesto en la bandeja de horno Ahora lo que tenemos que hacer es Con una brocha Pintarlos por encima Con huevo batido Tenemos aquí preparado ya el huevo Y la brocha Entonces los vamos a pintar Toda la superficie Una vez que lo hemos pintado de huevo Tengo yo aquí un molde Que es un arbolito de navidad Y simplemente como decoración Pues presiono hacia el fondo Lo saco Y se me queda El dibujo del arbolito Esto simplemente Pues por darle un motivo navideño Ya solo nos quedará Espolvorear azúcar por arriba Precalentar el horno a 250 grados Y cuando esté bien caliente Meteremos la bandeja En la primera altura por arriba Hasta que veamos Que se nos dora Depende del horno Entonces no os digo ahora minutos Porque según la fuerza del horno Pues tardará más o menos Ya hemos puesto también el azúcar Por la superficie Así que ahora A hornearlos como os he dicho Ya acabamos de sacar los turrones del horno Los hemos tenido unos 7 minutos aproximadamente En la primera altura Por arriba 250 grados Ya veis como se tuesta La capita superior Ahora no se pueden tocar Porque están muy blanditos Entonces una vez que se enfríen Los quitaremos del papel En el que están Porque está quemado Y los pondremos sobre otro papel Bien tapaditos Para que no se resequen Casi es mejor papel fil Porque conserva un poquito más La humedad Pero si no Pues en este mismo papel vegetal Envolveríamos con ellos los turrones Y los conservaríamos bien tapaditos Para que no se resequen Y una vez fríos Aquí terminan las jornadas Del turrón de yema Aquí os muestro El corte Del turrón Para que veáis Como queda por dentro Tostadico por fuera Jugosico por dentro El corte Gracias por ver el video.